Primero felicidades, se lo transmití al presidente con un mensaje. Me quedó mucha pena no poder estar en la final, pero en fin, después de la final frustrada que también tuvimos en la Copa, donde se perdía injustamente con el Madrid, pero la realidad es que quería felicitarlo. Decirles que en Canarias estamos tremendamente orgullosos de esos dos equipos y ustedes que están jugando competiciones europeas y la promoción, en definitiva el nombre de Canarias, lo están llamando por todo el mundo, la segunda mejor liga del mundo, que es la ACB, y animarlas a seguir. Y bueno, estamos contentos de la afición además, tenemos el derbi el domingo, pero siempre hay mucho cariño, mucho respeto, y vivo otros derbis como alcalde de La Laguna y la verdad es que es muy bonito ver cómo se juega bien, se juega con intensidad, pero también al final hay respeto por el adversario y las aficiones a las maduras. Nada más, yo soy malísimo en esto.